¿Qué es la sincronía entre los encuentros y las cosas que realmente queremos abordar en foros, en cualquier pretexto académico, museal, institucional o afectivo? Y digo esto porque muchos de los temas que planteó Pablo son literalmente traslaciones, quizá un poquito más discursivas, con algunos de los temas que voy a abordar hoy aquí. Sí, fundamentalmente titulé Un miedo sideral y de un tiempo a esta parte decidí titular mis intervenciones por motivos biográficos, autobiográficos. Creo que es muchísimo más honesto con respecto a aquello que podemos emplazarnos a hablar y con el espacio que podemos llegar a crear y activar entre todos para plantear ciertas cuestiones que más allá de tener un cierto interés, como digo, teórico o discursivo, pueda llegar a abrir la puerta a generar espacios de transformación real. Claro, cuando hablamos de lo real y el museo son en principio términos antagónicos, no nos sentimos muy cómodos, el museo surge a partir de una política eminentemente modernista y cínica. Este no es un espacio para hablar un poquito de la genealogía del museo, pero sí es verdad que en muchas ocasiones tener constancia de ciertos espacios seminales y intereses políticos y sociales que tuvieron lugar en la creación del museo, el museo tal y como lo entendemos surge a partir de un proyecto revolucionario, nos permite rastrear esa historia para entender exactamente el lugar en el que estamos y el tipo de institución que queremos crear o que estamos creando entre todos. Al fin y al cabo, muchas de las cosas que planteaba Pablo giran en torno a esta problemática primordial con la que nos estamos manejando y que tiene que ver con intentar volver a pensarnos conjuntamente e intentar volver a poner sobre la mesa cuestiones o soluciones de interdependencia, soluciones de convivencia y de solidaridad. Estos términos que tradicionalmente formaban parte del vocabulario del postestructuralismo y del marxismo humanista, es decir, que desde finales de los años 70 han quedado de alguna manera eclipsados por las teorías del sujeto y del pensamiento del individuo, que era de alguna manera el sustrato de trabajo de la historia intelectual del siglo XX, han quedado completamente desactivadas en el interés que podamos tener en utilizarlas como herramientas de trabajo para la activación de nuevas estrategias y formas de convivencia en el siglo XXI. Es decir, hoy lo que está en juego es el proyecto social, el proyecto convivencial de la nueva era del siglo XXI y todas esas herramientas que heredamos a partir de ciertos interrogantes teóricos y sociales del siglo anterior han quedado completamente inutilizados y por eso, para intentar salvar este obstáculo metodológico, todo aquello que planteemos a la hora de intentar generar un nuevo léxico, un nuevo vocabulario será bienvenido precisamente como un primer paso para plantear espacios de trabajo realmente prospectivo. Habrá que ver si esa prospección realmente nos dirige a un museo del futuro o no, pero en cualquier caso sí que estamos llamados a desplazar el espacio de las retóricas hacia un espacio muchísimo más empírico, muchísimo más transformacional. Así que, dicho esto, y de alguna manera también comentando el título de mi intervención, me llamó poderosamente la atención el comentario biográfico o teográfico que comentó Pablo de ese pavor inicial que tuvo o que tiene o que tuvo durante un tiempo al entrar al museo y eso que lo hacía en condición de cargo de alta responsabilidad institucional. Esto es algo que pasamos por alto muchísimas veces y que tiene que ver con el desconocimiento propio a la hora de saber quién es exactamente ese que accede al museo. Ya no voy a hablar de públicos ni de contrapúblicos ni de nuevas teorías sociales en torno a ello que resultan muy atractivas a la hora de plantear ejercicios de estrategias participativas, de algo hablaré hoy aquí, sino que me interesa más conocer o rastrear un poco esa autoindagación respecto al conocimiento de saber exactamente qué es aquello que accede cuando accedemos al museo. Lo que accede cuando accedemos al museo es un pavor, un miedo. Lo normal es que la mayoría de aquellas personas, gentes, hordas que acceden a nuestras instituciones no tengan ni la más remota idea de lo que están haciendo cuando pagan la entrada o cuando acceden gratuitamente. Y eso se ve fundamentalmente a que aquellos que trabajamos o hemos trabajado en el museo tampoco tenemos la más remota idea de lo que estamos haciendo dentro de la institución. Es decir, es una cadena de transmisión de desconocimiento constante que ha dado lugar a la construcción de unas dinámicas, unas dinámicas que hemos querido entender, que responden a algo muchísimo más visceral, más metabolizado, que es ese neoliberalismo al que hablaba Pablo, que forma parte ya de nuestra cadena de ADN y que a partir de él hemos sido capaces de crear una enorme ficción. Esa ficción descansa sobre un enorme edificio reposado sobre la corteza urbana a la que llamamos museo. Claro, cuando accedemos a espacios de ficción, cuando accedemos a espacios construidos, a menos que tengamos conciencia de que estamos participando de un lugar de relato, de un lugar de narración, lo primero que sentimos es ese miedo sideral, es ese pavor personal, colectivo, que nos estremece a la hora de intentar saber exactamente por qué estamos entrando, qué vamos a encontrar y, sobre todo, quiénes somos nosotros a la hora de acceder a esos espacios. Así que no me queda otra cosa que para ir empezando, tomarle un poco la palabra a Humberto Eco y empezar hablando mal de los museos, que es algo muy típico también nuestro, ¿no? Empezar hablando mal de los museos y cederle la palabra a Paul Valery. Paul Valery en el año 23 publicó un texto que manejamos bastante cómodamente en el ámbito de la museografía y que dice lo siguiente. Valery dice, los museos no me gustan demasiado. Los hay admirables, pero ninguno delicioso. Las ideas de clasificación, conservación y utilidad pública, ideas justas y claras, tienen poca relación con las delicias. Me encuentro en medio de un tumulto de caricaturas congeladas, cada una de las cuales exige, sin conseguirlo, la inexistencia de todas las demás. Ante mí se desarrolla en el silencio un extraño desorden organizado. Me asalta un horror sagrado. Pronto ya no sé qué he venido a hacer en estas soledades enceradas. ¡Qué fatiga, me digo! ¡Qué barbarie! Todo esto es inhumano. Bueno, efectivamente, Valery no se equivocaba. El museo, el museo del futuro, quizás también el museo del porvenir, es un museo inhumano. O más exactamente, un museo para lo no solo humano. Un museo para la barbarie, entonces. Un espacio descrito por este horror sagrado. O mejor diríamos, por el miedo sideral. La barbarie y el acceso de este mundo a otros mundos ha formado parte siempre de la agenda histórica de los museos, desde sus inicios, como comenté. En algunos casos, la conexión extrema, como proyecto político de la institución, describió el nacimiento del museo público revolucionario. Es un ritual. Ofrecerlo todo siempre al pueblo. Devolverlo a un posible uso común. Un ritual que funciona para conectar el poder con la gente. A través de lo expuesto en el museo y que si queremos rastrear sus orígenes premodernos, podemos atrevernos a encontrar un eco en el hombre de la edad de piedra que dibuja el alce en las paredes de su caverna como un instrumento mágico. El espíritu pone al animal a la vista de sus congéneres. Pero sobre todo, el hombre de la edad de piedra pone su dibujo a la vista de sus espíritus. El espíritu, la caverna, el alce, la gente, el ritual, el museo, el poder. Es la ocupación de un sistema de transferencias materiales, ideales, imaginarias, humanas y no solo humanas, como veremos. Que ha previsto en el museo una plataforma de comunicación, un aparato de trasvases de saberes, de experiencias y de ritos. Entendido así, no es de extrañar que con el auge arquitectónico de los museos y su proliferación fúngica, los museos en nuestros días crecen como setas, el proyecto político y social de su construcción haya estado siempre teñido de un cierto anhelo por contactar con los bárbaros. Por actualizar ese ritual mágico de la caverna, a pesar de, como decía, el cinismo moderno que lo vio nazar. Hay algunos casos extraordinarios de esto, pero hoy quisiera detenerme en un ejemplo especialmente destacado. Es el del frustrado proyecto del Museo de Arte Moderno de Caracas, ideado por Oscar Neymeyer. Me gusta utilizar algunos ejemplos quizás menos conocidos para ilustrar o sacar a la luz estos ejemplos de los que hablo. En 1955, Neymeyer envió una propuesta formal en respuesta a la invitación que le hicieron desde Caracas para pensar un nuevo museo en la ciudad. Mies van der Rohe había rechazado la oferta, pero la ciudad no iba a quedarse sin un edificio emblemático. De hecho, el proyecto quedó frustrado precisamente por eso, por plantearse exclusivamente como un cascarón. El diseño de Oscar Neymeyer para Caracas es el epítomo del Museo Moderno como conector sideral, un dispositivo que engase este tiempo con otros tiempos, este mundo con otros mundos. Es el instrumento a través del cual hacer posible una narración terrestre sobre un cúmulo de experiencias cósmicas. Es el entendimiento del museo como Stargate, un portal estelar, un proyecto para el contacto con los bárbaros. Formalmente, el arquitecto carioca diseñó una pirámide invertida para los cerros de Caracas. Anticiparía así la función de conurbación y de zonificación de los museos en las ciudades contemporáneas, algo que también vimos ahora en Magua y que de manera tan cómoda nos manejamos a la hora de gentrificar y zonificar espacios urbanos a través de la implantación de proyectos institucionales. En este caso, fue una nueva área, Montebello, que era hacia donde estaba creciendo Caracas para situar a la pujante clase media que nacía, era hija de los nuevos réditos de los hidrocarburos del país. La pirámide invertida sería un volumen enteramente opaco. Una estructura sin conexión visual con sus alrededores. Las paredes con una inclinación superior a los 45 grados recibirían sólo la luz natural desde un techo acristalado cruzado por dos enormes brazos de cemento que el público podría recorrer desde el exterior a modo de mirador. El museo sería una impenetrable nave exterior aterrizada sobre las lomas de Montebello. El proyecto quedó cancelado, como digo, por los innumerables reparos que recibió por parte de la comunidad local y un enorme número de museógrafos que se consultaron para el momento. Pero abrió la puerta a considerar sin tapujos el estatuto del Museo Moderno como templo para la inmortalidad. La faraónica estructura piramidal no sólo apuntaba hacia la necesidad de conservar y preservar los objetos allí expuestos como cuerpos ungidos y modificados a salvo de la putrefacción natural listos ya para su eterno viaje al Duat sino que al invertir la pirámide validaba el moderno proyecto museográfico como decantador. El museo se convertía en un embudo gigantesco que recibía toda la información del cosmos no desde sus alrededores a través de su techo acristalado a modo de parabólica para condensarla e infiltrarla posteriormente en el sustrato terrestre de Caracas. El museo era ciego el museo era sordo estaba cerrado sobre sí mismo desatento a las urgencias del contexto abierto sólo en su sección cenital su opacidad demostraba que sus intereses estaban orientados exclusivamente a garantizar las relaciones verticales entre arriba y abajo entre lo atmosférico y lo profundo la horizontalidad quedaba descartada y con ella, por supuesto, la comunidad la vida, el entorno el pico de la pirámide como vemos en esta imagen estaba incrustado en el cerro como queriendo inyectar la energía del universo este no era un proyecto para los hombres que deambulaban sobre las superficies de la tierra lo era para la transferencia entre lo sideral y lo subterráneo las pirámides egipcias de Keops ya conectaban lo mortal con lo eterno a través de su elevación pero aquí la depresión de la pirámide invertida de Caracas no buscaba más que plantear lo contrario traer lo eterno a lo mortal hacer del relato universal una experiencia háptica es la síntesis del proyecto moderno así que tenemos políticas de conurbación tenemos Stargates tenemos embudos atmosféricos y la vida, ¿dónde queda la vida en todo esto? las relaciones verticales de la institución moderna no sólo en el ejemplo del Museo de Arte Moderno de Caracas terminaron derivando en una reacción feroz hacia la alienación del hombre y la comunidad en la toma de decisiones programáticas el Museo Moderno se autoprogramaba mirando en dirección contraria a las urgencias del contexto en respuesta a ello hoy hemos reclamado el Museo como el Ágora por excelencia la gran plaza pública donde tiene lugar la vida el Museo ya no es desde entonces un lugar en el que se exponen cosas el Museo es un lugar en el que ocurren cosas es la celebración del vuelco de la institución hacia las aparentes relaciones horizontales las políticas de participación alta participación el ciudadanismo las curadurías extendidas la colaboración creativa entre tejidos urbanos y demográficos los nuevos agentes horizontales las transferencias de conocimientos y alrededor de todo este léxico neomoderno una pléyade de individuos fascinados por las tecnologías de la participación por el consumo digital del museo por llenar sus pasillos de skaters y hacer de sus inauguraciones una representación más o menos efectiva de la manifa callejera de turno no es que la pulsión haya entrado en el museo la pulsión de la calle haya entrado en el museo sino que las fuerzas del poder institucional han cooptado las estéticas ciudadanas para pensar un proyecto político aún más siniestro el de la sincronización entre los deseos de la comunidad y los deseos del poder no es un metabolismo y esta creo que es la clave no tiene que ver con la afectación mutua sino con la estetización de procesos es una nueva forma infiltrada en los cuerpos ciudadanos y en los cuerpos políticos es un virus literalmente un virus una epidemia que viaja de cuerpo en cuerpo cuyo propósito es la redefinición y el aletargamiento del cuerpo anfitrión funciona además a través de una bien engrasada tecnología del consenso hacer del museo de la gente del gestor una sola entidad y también de sus opuestos de la calle del visitante de su disorrupción un solo cuerpo la institución y su interpelación el museo y la calle el curador y el visitante la colección y el mercado el estado y las multitudes el discurso y las experiencias todo todo y su opuesto también formando parte de un solo proyecto de estetización de procesos escribiendo estas palabras me he dado cuenta que suena un poco en plan alegato reactivo y tampoco ese es el plan soy el primero por ponerle dos ejemplos que prevé la necesidad de darle la vuelta al museo como un calcetín y que por ejemplo convierte el cubo blanco en un lodazal como hicimos en el año 2015 para las acciones de Regina José Galindo en el Art Center South Florida para convertirlo después en una sala de conferencias para terminar siendo de nuevo un espacio expositivo visitable no sé con qué grado de éxito ni siquiera sé si podríamos medir el éxito en función de los visitantes que decidieron acceder a pesar de todo a pesar de las enormes advertencias obligatorias reguladas por las normativas americanas o por el número de calzado que muchos de ellos perdieron en su embadurnada participación pero bueno también soy de los entusiastas que se lanzan a la calle por ejemplo a revisar el papel de la primera exposición de escultura pública que tuvo lugar en España Franco en Vida en 1973 invitando por ejemplo a un artista latinoamericano a sacar a la luz bocetos de performance del mismo año que él trabajó en los años 70 pero jamás llegó a producir como jamás tampoco llegó a ser invitado dentro de esta relectura de arte público español y latinoamericano como si lo fue por ejemplo Jesús Soto o Henry Moore otros artistas para precisamente cortocircuitar la escisión histórica entre el monumento público el patio de recreo y el museo pero es adecuado considerar los riesgos y esto es lo que vengo a poner sobre la mesa hoy saber que cuando estamos jugando lo hacemos siempre en campo ajeno esto es algo que comentaba antes Rufino en su intervención también saber hasta qué punto estamos formando parte de ese juego de esa dinámica de esa participación efectivamente lo estamos haciendo y la toma de conciencia quizás que hay que hacer es darnos cuenta que a la hora de emplazar esas dinámicas de participación siempre vamos a salir perdiendo quizás también conectado con ese deseo del fracaso del que ha hablado Pablo antes la batalla tiene lugar en todo momento en territorio enemigo por lo tanto no podemos dejarnos arrogar por el marketing ciudadano y la tiranía de la participación como esta nueva forma de hacer las cosas hoy todo ello es el pan nuestro de cada día una instauración democrática incuestionable que rige el nuevo museo contemporáneo desde su transformación en 1977 fatídico año por otro lado este giro esta transformación no fue inocente como tampoco lo fue el surgimiento del museo moderno revolucionario también en este caso y también en Francia por cierto la política nacional fue determinante para describir una nueva agenda que diera sentido al plan del presidente Charles de Gaulle que había nombrado como ministro de cultura André Marló para poner en marcha una rehabilitación del patrimonio cultural y una red de lo que fueron llamaron mesons de la cultura casas de la cultura centros multiculturales fueron los primeros en describir como su eje estratégico la necesidad de privilegiar los procesos de participación y elaboración de artefactos simbólicos conjuntos sobre productos culturales acabados esto formaba parte de la agenda política del cuarto y quinto plan nacional del presidente de Gaulle y que hoy hemos para la instauración de las mesones de la cultura a propósito de un proyecto abiertamente neoliberal un proyecto multicultural que dio origen a lo que después años 80 y 90 directamente hablaríamos como el multiculturalismo y que se ha infiltrado como un proceso de participación normal y habitual a la hora de generar nuestras programaciones o tomas de conciencia públicas en los museos así que tenemos por un lado una historia museográfica reciente cimentada sobre políticas de alta participación sobre una agenda de relaciones horizontales y por el otro contamos con una historia iniciática y revolucionaria que vio crecer al museo moderno como un distribuidor de relaciones verticales pero hay algo que escapa de la topología horizontal o vertical hay algo en la experiencia de ir al museo que es dimensional transmatérico simbiótico real que nos pone en contacto con los bárbaros y ese algo es contraintuitivo ese algo es la solidaridad solidaridad con los objetos con las historias con los otros cuerpos que nos cruzamos la solidaridad es contraria a la promesa quizá por eso aparentemente pareciera llevarse tan mal con lo que hasta ahora hemos entendido como museo la solidaridad es fáctica actual presente no remite a ninguna otra cosa es performática aparece en el acto mismo en el que los cuerpos se reconocen de hecho es performática y prelingüística se activa pero no hay que nombrarla no es necesario avisar sobre su aparición y tampoco es relacional esto es importante que fuera relacional supondría la existencia previa de una diferencia de un vínculo entre los que se relacionan como no iguales y si algo es la solidaridad es una convocatoria es decir un llamado y una acción simultánea al reconocimiento de la no diferencia a la transferencia inmediata de lo mismo en lo mismo de lo igual en su igual un reconocimiento de que todo cuanto custodia el museo y todo cuanto se vive en él es inevitablemente lo mismo tanto el proceso vertical como el horizontal ocultan constantemente esta naturaleza dimensional la transmaterialidad simbiótica y real que tiene lugar en el museo y por ello en cualquier caso erigimos los museos cuando empezamos a creernos aquello que al principio habíamos fingido creer nos vamos a morir de ahí que inventáramos la historia una forma de darle continuidad a las memorias para que fueran ellas las que transmitieran nuestras experiencias tras nuestra desaparición pero si el museo se ocupa de la memoria como hemos dicho históricamente y la memoria es aquello que nos sobrevive entonces técnicamente el museo se ocupa de algo que no es estrictamente humano de un tiempo y de un relato que nos sobrepasa y de una narración que es mayor que las sumas de las historias que nos contamos quizá deberíamos desandar entonces nuestra primera aseveración y saber que no que es falso que no nos vamos a morir desfallecerán estos cuerpos sí y serán reemplazadas estas historias también pero el poder del museo reside en convocar la certeza una certeza que tenemos infiltrada entre nuestro tejido muscular y nuestro sistema nervioso central de que se trata de una ficción de que no nos vamos a morir que lo que somos es sensible de permanecer como un atestiguamiento imperecedero la forma de los objetos y demás artefactos culturales apuntan hacia esa certeza de nuevo la mortalidad del objeto señalando la inmortalidad de lo que somos la salpicadura de las cosas ordenadas taxonómicas dispuestas sobre una masa continua y constante de aquello que el museo convoca y que lo convoca sin nombre y sin forma la de ser testigos permanentes e intemporales es una solidaridad plena usar entonces la disposición de las formas si para la convocatoria del informe hacer uso del nombre de los objetos y de las experiencias para anunciar lo sin nombre la permanencia constante no la promesa de la inmortalidad sino la certeza de lo infinito la inmortalidad y el museo por eso lo he traído a colación tiene una vieja relación y una vieja historia común de todas ellas recuerdo siempre una que me despertó especial interés desde que supe de ella días antes de su inauguración Boris Groys me comentó que estaba entusiasmado por una exposición que él mismo iba a presentar en el Haus der Kunstwerveld en Berlín era sobre el cosmismo un término extraño que rescató de otro hombre extraño Nikolai Federov Federov que pasaba sus días como maestro de escuela en pequeños pueblos rusos había elaborado un complejo ideario a finales del siglo XIX sobre la resurrección sobre el progreso de las generaciones futuras y el desarrollo tecnológico de la humanidad dentro de su proyecto cósmico Federov tenía previsto utilizar el museo como una máquina viva capaz de hacer inmortales a los cuerpos y las cosas con la ayuda de tecnologías de preservación el objetivo final del cosmismo de Federov era facilitar la producción tecnológica para la reproducción biológica de la humanidad no sólo alargando así la vida hacia la eternidad sino también resucitando de la muerte a todas las generaciones perdidas las experiencias individuales eran vistas como obras de museo protegidas de la decadencia y la aniquilación la inmortalidad humana el proyecto original de Federov recogida en las tecnologías de resurrección del museo hacía colapsar la misma idea de progreso esa que hoy discutimos y ponemos en la mesa no se trata ya de que los instrumentos tecnológicos permitieran el avance de la civilización sino su permanencia acumulativa todos los cuerpos de todos los tiempos iban a estar de nuevo presentes traídos y disponibles en las máquinas museos de Federov el proyecto del cosmista ruso respondía por lo tanto a dos urgencias la primera era performática hacer del museo una máquina activar su mecanismo para la puesta en funcionamiento de tecnologías de preservación y resurrección pero la segunda urgencia era abiertamente apelativa Federov convocaba a los muertos llamaba a una reunión entre los vivos y los no vivos para situar la necesidad de un nuevo proyecto inmortal el entusiasmo de Federov quedó apenas visitado en sus cuadernos publicados posthumamente bajo el nombre de filosofía de la causa común y sentó las bases para el entendimiento radical de las narrativas que tienen lugar hoy en el museo o al menos las que deberían tener lugar si consideramos el apremio por pensarnos modelos de coexistencia a los que pudiera dar respuesta a la institución el museo en definitiva es el lugar donde ensayar una recomposición del cuerpo social y donde volver a erotizar el intelecto general este proceso de regeneración de los cuerpos eróticos de la sociedad pasa necesariamente por su unión con la fuerza cognitiva de una nueva idea de experiencia pero ¿cuáles son esos cuerpos eróticos de la sociedad? ¿y a qué tipo de experiencia nueva nos estamos refiriendo cuando entran en juego no sólo los equilibrios tradicionales que se establecen entre el arte y la política los que vemos entre la vida y la tecnología o de los que hablamos entre el Estado y el museo sino también ahora los que se establecen entre los vivos y los muertos la resurrección indiscriminada de todos nuestros ancestros para la puesta en marcha de un proyecto renovado y radical de inmortalidad trae como primera consecuencia un renovado sentido de convivencia Fedorov no fue muy explícito al intentar plantear cómo cohabitaría toda esa población a la vez sabemos que lo harían los museos pero no sabemos qué impacto tendría sobre la nueva noción de lo público que definitivamente se desplegaría bajo la experiencia de una convivencia humana total el proyecto de Fedorov se nos plantea entonces como una pulsión directa hacia el biopoder donde el Estado se convierte en el museo para su población y a la gente se le impide por lo tanto morir en privado el museo máquina resucitaría las competencias públicas del Estado y resucitaría también explícitamente los cuerpos de su población el biopoder sería completo total cítrico el Estado dejaría de ser parcial para garantizar así la vida eterna de la gente pero también el proyecto de Fedorov nos descarrila necesariamente y aquí entramos en una discusión muy vigente hacia una nueva necesaria y necesaria reconsideración del contrato social el pacto de los derechos públicos de los individuos ya no afectaría sólo a los cuerpos de los vivos sino también condicionaría al de los no vivos es posible que Rousseau no pensara mucho en los muertos cuando escribió los principios del derecho público o el contrato social pero sí que partió de un supuesto que ahora queda en entredicho bajo los postulados que plantea Fedorov Rousseau decía que bueno el hombre nace libre y que decide posteriormente vivir en sociedad por lo tanto requiere del Estado de Derecho para garantizar el cumplimiento de las libertades mutuas y de la convivencia a tenor del cosmismo la ecuación se invertiría sería el Estado el responsable de traer desde el mundo de los muertos a los nuevos pobladores y de generar la permanencia eterna de su existencia con la ayuda por supuesto del Museo Máquina el muerto o más bien el no vivo es un ejemplo preciso y radical de definición del otro del bárbaro y su resurrección nos emplaza al debate impostergable sobre el proyecto colectivo del siglo XXI ¿de qué modo ser posible tal nivel de convivencia? y más exactamente ¿qué papel están llamados a jugar los museos en la nueva definición social y comunitaria? el museo quedaría entonces definido como una aglomeración de humanos más que una acumulación de objetos esto de hecho ya formaba parte de la agenda política seminal que dio origen al museo revolucionario a finales del siglo XVIII para intentar ver de qué modo el bárbaro modificaría de raíz los principios ilustrados del espacio público habría que empezar por recordar que no hay tal cosa como una experiencia estética privada no hay tal cosa como una forma de vivir que no nos resitúe constantemente en la esfera de lo social en contacto con el otro sin embargo lo social está pasando por un alto proceso de redefinición al entender que el contacto que describe su naturaleza no es ya solamente con el otro sino más exactamente con lo otro algo que incluye todo lo que no es necesariamente humano lo vivo y lo no vivo lo transmatérico lo mineral lo vegetal lo silente lo no lingüístico lo inenarrable lo que pertenece a una memoria pero no solamente a una memoria humana las relaciones entonces ya no son lineales con el otro sino multidimensionales con lo otro con todo con un campo extenso que está llamado a describir una nueva noción de solidaridades Timothy Morton plantea que la solidaridad es la fenomenología de lo simbiótico real que opera a todas las escalas a escala humana a escala de virus a escala planetaria la solidaridad nos dice Morton debe significar que el ser humano el ser humano psíquico social y filosófico se resiste a la fisura este es el origen del nuevo pacto social un pacto sin fisuras es el origen también de una nueva idea de experiencia que sustituye las relaciones por las sincronías los pactos sociales se fundaron a partir del principio de diferencia algo que todavía hoy nos vanagloriamos mucho y que heredamos del pensamiento subjetivo de la tradición intelectual del siglo XX de diferencia humana de ahí el surgimiento de las fisuras buscando formas de normalizar relaciones con el otro un nuevo pacto social sin embargo fundado en el flujo constante e integrado con lo otro neutraliza el principio de diferencia en favor no ya de un sistema de relaciones más o menos pertinente sino de una suma y una complejidad de dimensiones simultáneas dimensiones simultáneas entre lo animado y lo inanimado que permite la sustitución del yo como eje de experiencia por el no yo como principio de una nueva sincronía con todos los campos posibles de experiencia es el quie final de la escisión de la fisura que separaba a través de una singular modalidad de cognición a los integrantes del pacto social su fin es también el pistoletazo de salida que hace emerger el campo de la naturopultura la integración total entre lo vivo y lo inerte la solidaridad plena para empezar a narrarnos por lo tanto en el museo bajo la nueva modalidad de la naturopultura es preciso dejar de ser lo que somos pero no tampoco para ser otra cosa este dejar de ser lo que somos este no yo es inenarrable como sujeto como individuo pero encuentra en el bárbaro un posible eco una imagen especular con la que quizás podamos trabajar es decir que los procesos de subjetivación las condiciones culturales y políticas que atraviesa la composición de un individuo con las que habitualmente trabajamos a la hora de programar o pensar programaciones de participación son garantes de su conversión en sujeto pero todas ellas escapan de la lógica del bárbaro el bárbaro es el extraño el ajeno el que no es moderno el refugiado el sideral es decir el que no participa de aquello que hasta ahora el filósofo italiano Roberto Espósito ha denominado el dispositivo persona el bárbaro es el habitante natural de la pirámide invertida de Caracas según el filósofo italiano según Roberto Espósito la pregunta entonces sería cómo concebir modos de vida para existir más allá del dispositivo persona el dispositivo persona bajo el dominio de las fuerzas capítulo ilustradas debe tener por un lado una cara un género una raza una disposición dentro del estado nación pero sobre todo y esta es la clave por otro lado debe tener capacidad de producir una narrativa autobiográfica es decir un dispositivo persona tiene agencia para decidir sobre su propio destino hasta donde sabemos bueno el bárbaro es incapaz de autobiografiarse de ahí que sea bárbaro y que lo biografiemos nosotros desde afuera como las colecciones que ordenamos y disponemos en taxonomías en los museos algo que definitivamente desintegra la obra como desintegra también al bárbaro aún recuerdo el estupor con el que Joseph Kosuth siempre me cuenta que su trabajo One and Three Chairs perteneciente a la colección del MoMA había sido desmembrado originalmente para encajar apropiadamente en el orden predispuesto por los departamentos del museo la obra que todos conocemos y que forma parte de la serie Proto Investigaciones que desarrolla entre el año 63 y 65 bueno en esta obra como digo la silla se remitió el MoMA remitió la silla a su departamento de escultura la fotografía lo envió al departamento de fotografía y la descripción nominal al departamento de gráficas la obra era un bárbaro que había que meter a camino y por ello fue preciso despedazarla creo que el bárbaro debe ser algo más que un tropo en el museo cuando hablamos de ello el bárbaro es la violación del orden de la dialéctica y la lógica y por lo tanto es el origen de un nuevo mundo entonces más que un tropo inscrito siempre en asuntos retóricos como vi en las cuestiones en las preguntas que comentaban hoy bueno está muy bien cómo salimos de este ejercicio cíclico retórico cómo salimos de este tropo más que un tropo el bárbaro casi lo entiendo como un metaplasmo un metaplasmo que actúa y altera el curso de una vida bien a nivel celular o bien a un nivel musográfico en este caso el metaplasmo como fenómeno lingüístico se da siempre por adición o por sustracción poner o quitar una letra o una sílaba o una palabra transforma el término y asegura la evolución del idioma es la dinámica del devenir natural de la lengua aquí la adición del metaplasmo sería radical completa imparable lo que se añadiría serían hordas de bárbaros que llenarían el museo e invertirían el proceso de significación de la institución así que lo que tenemos hoy son museos llenos de gente quizá unos más que otros gente que va al museo a autobiografiarse gente por lo tanto con supuesta capacidad para producir una narrativa y más exactamente para producir una narrativa plástica es decir una materia pringosa que deja pegado todo aquello que toca al visitante del museo con los objetos a su deseo de ver con las historias que se le cuentan a sus expectativas con las imágenes que le interpelan a su propio cuerpo el mobiliario estratégicamente dispuesto en el museo la materia plástica la autobiografía conecta ideologías cuerpos comunidades imágenes deseos es el pringue de la identidad el problema por lo tanto hoy en la crisis del contrato social que mencionaba es de biografía más exactamente de sincronización del tiempo de la vida y del tiempo del dispositivo del tiempo del hombre con el tiempo de su administración no sólo todo tiene que ocurrir ahora sino que tenemos que ser capaces de poder contarlo en este preciso instante es la narrativa radical si algo tienen los bárbaros es que no son gente son cuerpos cuerpos sin plástica una horda que se mueve bajo dinámicas animadas similares a las fuerzas que hacen girar a los astros orbitales están fuera del tiempo no son historia la entrada del bárbaro en el museo es por lo tanto la entrada de lo ahistórico en el aparato cultural es un error un parpadeo imparable un cortocircuito que pone en tela de juicio el sistema de mediación que tiene lugar en el museo el bárbaro es lo contrario al pringue de la identidad y la identidad siempre se da entre partes que se vinculan entre sí que tejen un sentido un supuesto orden y que proveen un espacio de mediación vincular las cosas y la un propósito de vida una narración que confiere aparente estabilidad al sentido de identidad por eso nos gustan los museos porque son lugares urdimbre máquinas tejedores tejedoras que hilan relatos y median entre objetos para dar una respuesta una supuesta respuesta singular a nuestra pregunta incesante sobre la identidad pero no nos engañemos la máquina es política por lo tanto su función es la de hilar sí pero la de hilar fino por eso la mediación que se da en el museo no es nunca no nos engañemos entre la imagen y el lector la mediación no es nunca entre la obra y el espectador la mediación que se da en el museo es en todo caso entre el conocimiento y el poder es decir entre aquello que sabemos y aquello que queremos que se sepa el museo funciona solo fíjense ocultando unas cosas para desocultar otras emplácense tan solo en su propia experiencia como visitantes es así como ejerce su poder el museo provee de este modo un orden epistemológico que parece aplacar momentáneamente la ansiedad ante la vida por encontrar soluciones a nuestro reconocido estatuto de impertenencia que el bárbaro forme parte de esta nueva distribución de saberes no solo tiene un impacto en la tradición de la epistemología sino lo tiene también y sobre todo y esto es lo que me parece a mí más pertinente por eso lo traigo a colación lo tiene sobre todo en la nueva disposición del poder el museo es un aparato singular en este sentido como institución de estado está siempre del lado del poder legitima los relatos y autoriza las historias públicas pero como máquina expositiva está en todo caso del lado de la potencia cuestiona las imágenes y pone en relación cuerpos y deseos aparentemente irreconciliables el bárbaro eso sí siempre y en todo caso está definitivamente del lado de la potencia como también si nos damos cuenta lo está el objeto el objeto en el museo ambos bárbaro y objeto nos remiten siempre a otra cosa a otro lugar son el indicador de un constante desplazamiento cognitivo a esto exactamente a los objetos en el museo Christoph Pomian los llama semióforos son cosas que remiten a otras cosas por ejemplo un jarrón expuesto de la dinastía Ming no es sólo eso es un percutor que nos dispara hacia un supuesto universo perdido y sólo accesible a través de su artesanía quizá esta es la forma más romántica de verlo pero también es el jarrón Ming supuestamente apropiado por Ai Weiwei el blanco del vandalismo o la apropiación radical la apropiación real de un artista local del sur de la Florida para poner sobre la mesa preocupaciones sobre las políticas globalistas de las programaciones del museo corporativo entre esas cosas en esa remisión existe un desplazamiento un espacio mediado que hasta ahora ha estado destinado a la política la política se hace ahí entre el jarrón la dinastía Ming y el museo pero también la política se hace en el otro lugar entre el jarrón el acto de vandalismo la apropiación local del museo y la performance un espacio entre cuerpos un lugar entre objetos pero que sea remitido que sea mediado indica que es una relación asimétrica entre cuerpos presentes y evocaciones ausentes es una relación por lo tanto entre objetos y fantasmas no hay que confundir tampoco el museo como un libro que nos descubre las maravillas de su relato interior es más bien el objeto en el museo un mutante un mutante cuya presencia revela una dislocación constante entre la duda de saber si perteneció alguna vez al mundo y la sospecha sobre si debería permanecer custodiado en el museo algunos llamamos este fenómeno mutante de los objetos en el museo como anti-objetos de hecho semióforos como los denomina Christoph Pomian es una palabra extraña para una idea extraña los semióforos están presentes si son materialidad pero remiten a un mundo invisible es esa dimensión transmatérica la que los erige siempre como testimonios mutantes el semióforo cuestiona la historia lineal aquella que ha escrito con tanto empeño el dispositivo persona discute el sentido de la biografía que pone cara a las identidades y abre la puerta a los fantasmas a los cuerpos ausentes y a las evocaciones al contrario que el dispositivo persona el bárbaro no tiene rostro quizá bueno por eso entre otras cosas no puede dejarse penetrar por los audífonos de las audioguías de los museos esa historia narrada no es su historia pero tampoco el bárbaro entra en el museo para reescribir la historia no nos engañemos reescribir la historia es la forma más antigua que existe de intentar recuperar el control es el proyecto por ejemplo político del poscolonialismo y como digo no nos engañemos el bárbaro no es poscolonial aunque pudiera parecerlo en un primer vistazo tiene un cuerpo sí y tiene una voz también algo que bueno es propio del individuo poscolonial pero su posición no es la del subalterno su cuerpo no es plástico como hemos visto y su voz se asemeja más a la de un aullido primitivo un grito el grito no es lenguaje el grito perdón el bárbaro no emite sonidos culturales en un intento por hacerse comprender por enviar un mensaje su grito es performance acción constatación de su presencia el aullido no remite a ninguna otra cosa es una convocatoria como la solidaridad es decir una llamada y una acción simultánea constituye para los no bárbaros es decir para los dispositivo persona un miedo sideral un pavor por el desconocimiento de lo que oyen del aullido que ha violado el silencio de su casa del museo el miedo sideral tiene su origen en la incertidumbre la falta de certezas no refiere aquí al desconocimiento de lo que oculta el grito del museo el grito del bárbaro sino que el grito del bárbaro desoculta es decir hace evidente la falta de certezas previas inherentes al dispositivo persona en otras palabras el miedo no es por desconocer qué es el bárbaro y qué ha venido a ser en el museo el miedo sideral viene ante la incapacidad de poder saber qué es el dispositivo persona qué es lo que somos así que entre unos y otros el museo ha previsto una solución el ritual la fiesta del encuentro Batai decía que el problema incesante planteado por la imposibilidad de ser humano sin ser una cosa y de escapar a los límites de las cosas sin volver al sueño animal recibe la solución limitada de la fiesta esta ofrenda contagiosa que prevé el museo esta comunión abre la puerta por lo tanto a un futuro multi especies entre humanos y no humanos se trata entonces de suspender la certeza de lo que damos por sentado la separación fundamental entre lo cultural y lo natural entre lo animado y lo inanimado o más bien reinscribir esa certeza en un tejido más denso de solidaridades extendidas instalarla en una naturopultura el museo entonces no es un espacio para el hombre es un espacio para la performatividad del mundo en la que los cuerpos que ahora descubrimos no sólo los cuerpos humanos de bien en materia es esa performatividad la que hace fiesta la que hace rito es lo que hace museo en ocasiones de un modo particularmente literal como en el caso del nuevo museo para la república del congo ideado por rem colas y levantado por los integrantes de la liga de arte de los trabajadores de la plantación congoleña cuya celebración como conocemos para inaugurar el museo fue abiertamente la quema del propio edificio de modo que estamos ante un giro el bárbaro no va al museo sino que hace museo hacer museo más que ir al museo es algo similar al cambio que tuvo lugar a finales de los años 80 y principios de los 90 cuando los etnógrafos se dieron cuenta de que no había forma de ir al campo a investigar que lo que realmente se trataba era que ellos hacían campo era una especie de revelación total del principio de Heisenberg según el cual el propio observador modifica lo observado con su presencia con su proceso de cognición e interpretación así que lo que tenemos es una pirámide invertida una horda de bárbaros y un estado que resucita a sus muertos todo ello como una especie de ecuación para un hacer museo que epistemológicamente impide ir a visitarlo hacer museo este perdón estar haciendo museo constantemente colapsa el propio sentido de la historia aquí no hay relatos o narraciones que se articulen para presentarse públicamente una y otra vez la performativa la performatividad señala también un sano a acontecer siempre presente una especie de sincronización total entre el cuerpo el discurso y la institución por el contrario la presentación reiterada la presentación reiterada de cosas de objetos de historias genera trauma y el trauma es el origen de la fisura de las cosas de la ruptura de la biosfera de la interrupción del continuo del orden del tiempo la historia de las cosas nos dice nuevo Timothy Morton no es más que el registro de todos los accidentes cuya forma primordial es el trauma el museo por lo tanto ya no será para la historia sino para las memorias disruptivas en todo caso para las quemas como en la promesa cumplida del viejo sueño de las vanguardias para los desplazamientos continuos para las sincronías impensables el museo será para los bárbaros es probable es probable que el último relato que alberga el museo antes de este paso sea la historia del fin del dispositivo persona lo hará por supuesto con todo su arsenal usando cartelas entre vitrinas a través de revisiones historiográficas de sus colecciones en fin el museo lo dará todo en este último relato dará la vida la suya y la de los demás intentará documentar y dar cuenta de este miedo sideral será la institución de la humanidad después del fin de la humanidad el reto posiblemente será pensar en las opciones que le restan al museo para plantear una narración sin historia esto en adelante algo que está ya o estamos intentando resolver en estos momentos desde el poshumanismo el poshumanismo tiene fuertes raíces en estrategias futuristas sí y otros modelos teleológicos no en vano responde a una necesidad por pensar la civilización después del hombre aún así si está teniendo cierto impacto y ahí es donde está infiltrándose el poshumanismo en el ámbito de no sólo el pensamiento humanístico pensamiento cultural es precisamente porque quiebra el tiempo el poshumanismo es ahistórico ubico y sincrónico el poshumanismo es lo opuesto a la fisura y aún así la integra personalmente y ya para ir terminando tengo un abierto optimismo tengo que decirlo hacia el futuro del museo aún siguiendo pensando en este nivel progresista tiene por delante el reto más urgente y preciado resistirse a esta fisura la fisura entre cuerpos relatos historias ideologías comunidades objetos resistirse a ello a través de la solidaridad seguirán existiendo por supuesto todas estas cosas no como partes diferenciadas sino como revelaciones constantes e infinitas de la naturocultura es lo que llamo la morfogénesis del museo las cosas en el museo aparecen tomando forma incorporándose como los muertos sacados de sus tumbas en el proyecto de Fedorov pero no solo eso las cosas siempre fueron continuas infinitas no diferentes de modo que la morfogénesis es una performance mediante la cual hacer pasar por diferente aquello que en verdad no lo es es la imaginación de lo inimaginable y esa es la función del bárbaro en el museo muchas gracias de lo inimaginable de lo inimaginable en el museo Gracias.